¿Qué es y cómo se hace un ensayo clínico? Un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en personas para conocer cómo funciona un nuevo medicamento ante una enfermedad. Sirve para conocer cuál es la eficacia de un medicamento, si provoca algún efecto adverso y qué dosis proporciona el máximo beneficio a los pacientes. Ocho de cada diez ensayos clínicos se desarrollan y ejecutan por parte de las compañías farmacéuticas en colaboración con investigadores y hospitales. El desarrollo de un nuevo fármaco comienza en el laboratorio al identificar una diana, es decir, dónde hay que atacar para combatir una enfermedad. A partir de ahí, se diseña un compuesto químico-biológico, se hacen pruebas extensas en el laboratorio y simulaciones por ordenador. Luego se prueban animales y finalmente en personas, previa autorización de las autoridades sanitarias. Los pacientes y voluntarios que participan tienen que dar su consentimiento expreso y pueden abandonar en cualquier momento el estudio que dura, de media, entre seis y siete años. Su seguridad prevalece siempre sobre cualquier otro criterio y sus datos se tratan con total confidencialidad. Para muchos pacientes, participar en un ensayo clínico es la única esperanza ante su enfermedad. Además, ayudan a que otras personas se beneficien en el futuro del conocimiento generado.